Es Alfredo Zayad, él es periodista, escritor y economista, ganador del premio ETH en varias oportunidades y nominado al Martín Fierro también. También publicó varios libros como, por ejemplo, Economistas o Astrólogos, Historia de la Economía Argentina del siglo XX junto a Mario Rapaport, Economía a Contramano, Amenazados, El Miedo de la Economía, Más Crisis. Él es el inventor de palabras y excitador de tweets que mueven el mundo. Picone, presentalo vos. Bueno, cómo no. Alfredo Zayad, ¿cómo te va? Muy buenos días. Un gusto encontrarlo acá dentro en el laberinto. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Te van a presentar que... Salimos por arriba del laberinto. Salimos, ¿eh? No, pero nosotros empezó la cuarentena, Alfredo, y empezamos en este laberinto y no salimos. Le encontramos la vuelta para andar por arriba, como decían por ahí, pero bueno. Bueno, Alfredo, una gran alegría que podamos charlar y ya te pongo en conexión con don Alfredo Calcaño, padre, que es el quien hace la primera reflexión y la primera pregunta. Don Alfredo. A quien admiro mucho, a quien admiro mucho, quiero decir. Ante todo, quiero darle la más calurosa bienvenida a Alfredo Zayad. Creo que es un economista y analista económico que mejor reúne una sólida formación académica con la defensa del interés nacional, el bienestar de la población y la capacidad periodística para expresarlo. Bienvenido al laberinto. Es un honor recibirte. Muchas gracias, muchas gracias, y sabes que te admiro mucho. Admiro mucho toda tu trayectoria, tu trabajo académico, tus escritos, tu compromiso por avanzar y profundizar en los proyectos nacionales y, obviamente, desde la economía. Bueno, debo confesar que sos el único periodista al cual espero con ansiedad los domingos para leer su nota. Bueno, gracias. Bueno, ahora comienzo con la pregunta, de acuerdo con lo que pactó Piccoli. Dale, dale, dale. Bueno, dale, dale, dale. ¿De qué dependería una y otra realidad? Es clave lo que vos preguntaste. Parece que es el nudo central de lo que estamos viviendo en función a pensar la construcción de un nuevo país, de un nuevo proyecto de país. Yo creo que eso está en disputa ahora. Está en una disputa muy, muy abierta y muy, muy intensa. Por eso vemos al bloque de poder económico, a la conducción política de este bloque de poder económico, que es Chini y Clarín, operando muy, muy fuerte, precisamente para volver a, entre comillas, a la normalidad. A la normalidad previa a la pandemia. Y esa normalidad previa a la pandemia es concentración de la riqueza, flexibilización laboral, prestabilización laboral, mayor desigualdad, mayor deterioro de la calidad de vida de la población, mayor explotación del trabajador. De la pospandemia tiene que ser ahora, ahora, porque la verdad la derecha lo está dando, lo está dando esa disputa. Y me parece que son los momentos para generar las bases para esas transformaciones que vos te estás planteando. Eric Calcaño, su momento. Bueno, un gustazo, charlar con Alfredo Sayad. Sí, lo que yo puedo agregar a lo que mencionó mi padre es que, además, sus libros están bien escritos, lo cual es una cualidad rara de un economista, pero es cierto, da gusto leerlos. A veces uno lee libros de economía que son importantes y necesarios y tiene que volver varias veces a releer un párrafo, pero nada de eso ocurre con Sayad. Así que es un gustazo muy grande y, bueno, la pregunta va apuntada sobre todo a la cuestión de la deuda externa. Durante mucho tiempo se criticó a Martín Guzmán por ser joven, algo que se arregla con el tiempo, por ser académico. ¿Cómo te parece su figura? ¿Cómo la negociación que se llevó a cabo? ¿Qué te inspira? Bueno, digamos, varios aspectos, digamos. Yo creo que toda negociación tiene que estar dentro, en el análisis de esta negociación, en un contexto. Yo te puedo plantear en términos ideales. Yo pienso que es un endeudamiento que, por ejemplo, en el FMI roja la ilegalidad. En las otras, el endeudamiento externo tiene aristas que son muy oscuras, que merecen ser estudiadas, analizadas e investigadas judicialmente. O sea que, claramente, ahí hay un contexto que tiene que ser mencionado porque hubo un grupo de financiistas, obviamente muy vinculados a la banca internacional, que asaltaron el Estado e hicieron un ciclo de endeudamiento que sirvió para dos cosas. Primero, para fabulosos negocios para esos bancos colocadores, fabulosos negocios especulativos, sospechosos negocios de los funcionarios públicos, y a la vez sirvió para financiar la juzga de capitales, o sea, para el sector privilegiado de la economía, donde dolarizaron sus excedentes y los juzgaron. Claramente, en un escenario así, la primera reacción sería, bueno, que no se pague esa deuda y que, en todo caso, se investigue y se sancione a los culpables y, en última instancia, que lo paguen ellos. Bueno, pero después hay un contexto, hay un contexto político, local, regional e internacional, y una situación económica objetiva. Y dentro de esa situación objetiva, la Argentina, el gobierno de Alberto Fernández, estará en la posición más débil, a lo que se le suma el impacto fenomenal de la pandemia, en términos económicos, sociales, laborales. En ese contexto desfavorable, claramente la negociación, o pienso yo, eso por ahí después es discutible, acepto esa discusión, digamos, en ese contexto desfavorable es mejor renegociar esta deuda, renegociar esta deuda con una quita importante, muy importante en términos de flujos de pago, hasta el 2028, y concentrado mucho más en los próximos cuatro años, que directamente declarar el default o romper con el sistema financiero. ¿Pero por qué? Porque hay unas relaciones de fuerza vinculadas con el poder económico local, y la situación de aislamiento de Argentina a nivel regional está rodeada, argentina de gobierno de derecha, y con un Estados Unidos que está en manos de un desvariado como Donald Trump. Entonces, en ese contexto, todo lo que yo te dije, yo creo que lo de Martín Guzmán ha sido exitoso. A lo que se le suma que él fue resistido, combatido, pidieron la cabeza más de una vez, financiistas e incluso sectores de centro-derecha de la alianza de gobierno. Entonces, me parece que su estrategia, que obviamente tuvo el apoyo de Alberto Fernández, estrategia vinculada con las alianzas externas, y el resultado final es lo mejor que se pudo conseguir en las actuales relaciones de fuerza financieras, políticas y económicas. Bien, clarísimo. Alfredo Calcaño Hijo. Sí, bueno, un gusto realmente muy, muy grande de recibirlo acá, a la vez colega y tocayo. Quería preguntarle acerca de los actores económicos. O sea, un problema que tiene Argentina desde hace 40 años es baja tasa de inversión, y como se mencionaba recién, parte de esa explicación tiene que ver con un comportamiento de especulación y fuga, más que de inversión productiva de la burguesía argentina. Y la pregunta es, ¿hay forma de recuperar una burguesía nacional, o por lo menos una burguesía que trabaje de tal, de empresario zumpeteriano, digamos? ¿Es posible recuperar una burguesía nacional como actor relevante del desarrollo en la Argentina? ¿Y cómo se lo... Sí, yo creo que también es otra pregunta nodal del desarrollo argentino y de la perspectiva del desarrollo argentino. Yo planteo, y estuve reflexionando bastante al respecto en estos últimos tiempos, es que lo que hay que recuperar es un Estado fuerte que pueda orientar, planificar ese desarrollo o esta creación de una burguesía nacional. En términos académicos se dice que un Estado disciplinador de los actores económicos de la burguesía. Como la palabra disciplinador parece como si fuese algo autoritario, entonces planteo, en términos, entre comillas, amigables, un Estado ordenador. Y es la única forma de... Por propia voluntad no va a aparecer. Y entonces tiene que haber un Estado fuerte. E incluso cuando se analiza la historia de los países que se desarrollaron, hubo un Estado fuerte con estrechos vínculos hasta promiscuos con sectores empresarios que generaron esa burguesía nacional. Y estamos hablando de Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur, bueno, e incluso en Rusia. Pero tiene que haber un Estado fuerte. Porque entonces el Estado fuerte es definiendo normas, definiendo reglas y compromisos vinculados con los beneficios que se les entrega a esos empresarios. Entonces, y de esa forma se va construyendo esta burguesía. Lo que tiene que estar es un Estado fuerte, no un Estado cooptado por ese sector empresario, que es lo único que han buscado a lo largo de estos últimos 40, 50 años, es esquilmar los recursos del Estado para jugarlos y tener ganancias extraordinarias, con rentas o cuasi rentas monopólicas. Bueno, entonces lo que se necesita primero, primero es construir un Estado fuerte, convencido de un proyecto de desarrollo nacional. Y a partir de ahí empezar a elegir sectores económicos y, por supuesto, también empresarios, donde van a estar beneficiados, pero que van a tener que cumplir normas. Cuando cumplir normas son objetivos cuantificables. Digamos, en términos de expansión de la producción, de generación de empleo, de garantizar el abastecimiento local y a precios accesibles, y una política de exportación de producto de valor agregado. Bueno, tienen que cumplir eso, entonces van a recibir créditos a tasas subsidiadas, beneficios fiscales, desgrabaciones impositivas, inversión o asociación vinculado con el desarrollo tecnológico. Bueno, pero para eso necesitas un Estado fuerte, un Estado fuerte y comprometido, y claro en cuál es su plan de desarrollo. A partir de ahí podemos empezar a plantear la idea de la construcción de una burguesía nacional en Argentina. O sea, lo que estarías planteando es que el Estado tiene que tener instrumentos para actuar, instrumentos de política industrial. También. Y mencionaste la posibilidad de escoger sectores y empresarios. ¿Vos propondrías, o sea, verías algunos sectores como los más prometedores, los más estratégicos para una estrategia de este tipo, para una política de este tipo? Mirá, Argentina es muy rica en recursos naturales, pero los recursos naturales tienen que estar vinculados con la producción para el bien final, un producto final. O sea, con la incorporación de valor agregado y ético, pues este valor agregado implica un encadenamiento industrial y de servicios. Entonces me parece que ahí es un primer punto. Después eso no implica que no haya otras industrias o sectores que son importantes tomadores de mano de obra, que también tienen que tener sus políticas de fomento. Estoy pensando en construcción o en sectores textiles o sectores más frágiles respecto a la competencia importada. Pero para pensar, digamos, un desarrollo nacional, Argentina tiene que relajar sus restricciones externas. O sea, esa es la escasez relativa de divisas. En términos más sencillos es que no hay dólares suficientes para impulsar la industria, para atender los pagos de deuda privada y estatales, para el turismo exterior, cuando se pueda hacer, para el ahorro en divisas. Entonces hay un punto esencial que la Argentina tiene que plantear un proyecto de desarrollo, que ese proyecto de desarrollo tenga esta comunión de inclusión social, o sea, mercado interno, con expansión exportadora para generar la divisa para este desarrollo, para que sea sustentable este desarrollo. Alfredo, con el anoto yo en... Sí, sí, sería... No, no, termina, Alfredo, termina, termina. No, 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 simplemente una observación, o sea, la sustentabilidad a la que te referís, ese proyecto de desarrollo con mercado interno y mercado externo, con divisas y con inclusión, es una sustentabilidad económica y política y social. Claro, exactamente. Y cuando... Déjame solamente una aclaración, que me parece que es importante porque es parte de un debate y que tiene que ser amplio, cuando hablo de explotación de los recursos naturales, tiene que ser también sustentable en términos ambientales. Y eso implica bastante tensión. Pero que me parece que tiene que estar hoy incorporado en el debate económico. Alfredo, Alfredo Sayat, ahí coincidíamos en que este gobierno, digo, para espantar la fantasía de muchos compañeros, militantes del Frente, de todos, y del campo nacional y popular, de que, bueno, es un gobierno fuerte porque obtuvo muchos votos y le ganó a Macri. Pero vos reconocías, y nosotros lo venimos diciendo, es más débil, inclusive, que el momento de asunción de Néstor Kirchner, porque el aislamiento que tiene lo internacional, bueno, todo esto que vos aclarabas. Ahora, ese empoderamiento del Estado, el Estado fuerte que vos planteás, ¿se puede realizar ese Estado fuerte sin volver a lo que derogó la 23.696, aquella ley de reforma del Estado? Digo concretamente, ¿se puede tener un Estado poderoso, sin poder económico, sin empresas estatales recuperadas? Mira, yo creo que hoy, dada la magnitud de la crisis, y digo, la magnitud de la crisis global, que obviamente incluye a la Argentina, yo creo que hay margen para recuperar el resort de básicos, funciones básicas del Estado. Y me parece que es la oportunidad de hacerlo. Después están las normativas y la institucionalidad, que es válida y coincido con lo que vos decís, sería mejor la institucionalidad. Por eso es que, me parece que en Argentina hay que avanzar con una línea institucional, pero también después ya con políticas específicas. La verdad que podemos entrar en un debate muy amplio. Por ejemplo, Cristina Fernández Kirchner es institucionalista al máximo, y así se vio, por ejemplo, con el debate de la 125, se vio también con la ley de medios, y después están los poderes fácticos. Y los poderes fácticos, digamos, la institucionalidad, no son muy respetuosos, y lo vimos en los cuatro años del matrismo. Lo vimos en los cuatro años del matrismo. O sea que, a mí me parece que es válido lo que planteás, y también hay que avanzarlo, lo ves hoy con el tema de la reforma judicial. Pero hay que avanzar con más énfasis, y con más energía y determinación en las políticas específicas. La verdad que tenés márgenes para hacerlo, y que son bastante amplios. Y me parece que ese es el punto básico, porque cuando vos generas la base de esas, y el éxito después, y el consenso, y el respaldo social, político, esta alianza política, económica y social necesaria sobre las políticas, digo, al menos puedes avanzar sobre las institucionalidades, las institucionalidades. Pero bueno, es un debate amplio, sé que es muy controvertido, hay toda una línea institucionalista muy 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 fuerte, incluso dentro del progresismo, que la respeto, y que me parece que es válida la discusión. Pero la verdad que después en los resultados, uno se enfrenta con el poder, y cuando digo el poder, es el poder económico, y por consiente hay que construir relaciones de fuerza para poder, te digo, no lo vas a eliminar, pero sí neutralizar su capacidad de destrucción que tiene para los proyectos nacionales y populares. Y te quiero hacer yo por lo menos una última pregunta, que no aparece tanto en tus editoriales, obviamente, últimamente, has trabajado mucho el tema de la deuda, pero bueno, viniendo del palo que provengo, ¿cómo estás viendo vos que una de las fuerzas principales que tiene el mundo, pero la Argentina es el movimiento obrero, uno de los movimientos obreros más importantes de Latinoamérica, por lo menos, y de Argentina? Con todas las divisiones, las idas y vueltas, ¿a vos te parece que puede ser un sujeto, para mí debería serlo, digo, un sujeto que esté más en la discusión de la pandemia y la pospandemia ahora mismo, como decías vos al principio? Bueno, tenés que determinar qué parte, qué sector del movimiento obrero, en términos globales, yo digo que sí, lo que pasa es que la verdad hay diferentes corrientes dentro de ese movimiento obrero, y además, si querés, uno puede pensar en el movimiento obrero institucional, CGT, CTA, y las diferentes vertientes también de la CTA, pero también, hay un movimiento obrero, si querés, de los trabajadores, de las economías populares, o de los movimientos sociales, también son trabajadores, o sea, me parece que la Argentina, en estos últimos 40 años, ha tenido una fragmentación y heterogeneidad en el mercado laboral que requiere un abordaje sobre ese mercado laboral, y por consciente de la representación laboral que ya supera simplemente a los gordos de la CGT, para decirlo en una forma muy sencilla. Entonces, me parece que hay que pensarlo en un término amplio, y que obviamente que el trabajador y los movimientos sociales, trabajadores, son esenciales, son fundamentales. Bueno, fíjate, la pandemia ha dejado en evidencia una obviedad que nosotros la sabemos, todos, digamos, quienes tienen una mirada crítica o una mirada de la economía más allá de los modelitos y de las ecuaciones económicas, es que sin trabajadores el sistema capitalista no funciona. Y a mí se demostró de una forma contundente a nivel global, a nivel global. Hubo una caída vertical de la producción, o sea, de la oferta y la demanda, los trabajadores no pueden ir a sus plantas o a cumplir su trabajo. Y bueno, el capital solo no, el capital solo seguía existiendo, ¿eh? El capital seguía teniendo las máquinas, o tenía su capital, o su depósito en los bancos, o en las offshore, o donde sea, pero no funcionaba. lo que necesitaba eran los trabajadores. Uno obviedad lo que estoy diciendo, ¿no? Entre nosotros eso hasta parece una tontería, pero esa sencillez de esta definición habla de la relevancia que tiene que tener el movimiento de trabajadores, para decirlo de una forma bien amplia. Muy bien, nos quedan pocos minutos, no sé si alguno más tiene, yo tendría muchas más preguntas, pero no podemos, creo que hemos aprovechado bastante bien el tiempo. No sé, Alfredo Calcaño, hijo. Bueno, yo pienso que Alfredo Zayata ha puesto el dedo en los puntos más, en los puntos más importantes, este, que, bueno, que han trabado, ¿no?, el desarrollo argentino desde hace ya más de 40 años, con un breve momento de recuperación económica durante el kirchnerismo. Tal vez la pregunta es que ¿qué es lo que faltó en esos años y que ahora sí tendría que ser el eje para el desarrollo, ¿no? ¿Qué es lo que no se hizo en ese momento que habría que tener especial énfasis ahora? Bueno, Alfredo, ahí tenemos otro capítulo largo. No, ellos hacen libros muy gordos, Alfredo. El manual del Estado tiene como mil páginas. Sí, sí, sí. No, bueno, hay un aspecto que es claro y que el ciclo que chocó con la pared de la restricción externa, o sea, de la escasez relativa de divisas, que es una de las trabas para el desarrollo argentino de décadas. Entonces, me parece que no fue previsto esto y se llegó tarde, por ejemplo, con el tema energético, que fue un agujero importante de pérdida de divisas y, cuando digo tarde, estaba vinculado con el tema YPF. El tema del fomento de las exportaciones, pero bueno, sería largo, pero en forma sintética me parece que fue un punto central donde ahí se marcó los límites de la política económica que hiciste. Don Alfredo Calcaño, ¿le quedó algo en el pintero? ¿Quiere hacer una pregunta del estribo o lo despedimos? Le quedó una pregunta. Ah, bueno, bueno. Hola. Hola, ¿puedo ver? Sí, adelante. Ah, bueno. viendo la función actual sobre la situación, se nota una ausencia en el debate que es qué pasa con el sector agrario, porque de eso no se habla. Parecería que todo está resuelto y que lo único que hay que hacer es no molestar a la gente del campo para que no haga lío. Pero todo el problema agrario está sin resolver. Existen una cantidad de problemas desde la distribución de la tierra hasta todo el problema de la exportación es decir, todo el problema agrario está fuera de la discusión en ese momento. ¿No te parece que es un tema al cual habría que darle una importancia mayor no solamente desde el gobierno sino desde los que estudiamos desde afuera que quema? No, coincido, coincido digamos y cuando yo mencionaba recursos naturales estaba pensando precisamente en el complejo agropecuario además del minero y de los hidrocarburíferos y de otras vinculadas con economías regionales pero con el complejo agropecuario claro que sí y porque la verdad en la Argentina hay que reconocerlo tiene ventajas comparativas a nivel internacional por la fertilidad del suelo y por el tema climático lo que genera rentas extraordinarias y por consiguiente me parece que es un punto donde además se puede hacer un encadenamiento industrial y un encadenamiento incluido con la innovación tecnológica y sí tiene que ser debatido tiene que ser debatido el tema de las tenencias de tierra cómo se producen los eslabones cómo se encadenan los eslabones dentro de esa cadena agropecuaria pero es un punto esencial para el desarrollo argentino es un es una actividad estratégica pensada para la argentina bueno más allá de la vocación industrialista tiene que ser una vocación industrialista teniendo en cuenta que el sector agropecuario tiene ventaja como mencioné antes operativas a nivel internacional y que es estratégico y yo creo que hay que integrarlo a una cadena industrial y esto me parece que es esencial don alfredo alfredo sayad lo saludamos lo despedimos don alfredo 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 si nos vamos nos estamos yendo un gran abrazo y esperando siempre esa tinta esclarecedora un gran abrazo alfredo 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 Gracias.